¿Cuánto daría yo por ver un mundo justo? ¿Cuánto daría yo por ver mucha gente feliz? ¿Qué no daría yo por superar lo imposible? ¿Qué no entregaría yo por ver en el mundo mejor vida? Todo lo que pidiera, lo daría si lo tuviera Porque entonces lograría lo que sueño cada día Sueño con ninguna miseria Sueño con un mundo sano y puro Sueño con seres correctos que suplan a los corruptos Sueño con sociedades que sean menos vulgares Que antepongan la decencia Que actúen con inteligencia Sueño con traders Sueño con inversión irtiéndase ú Todo lo que pidiera, lo daría si lo tuviera Porque entonces lograría lo que sueño cada día Sueño con ninguna miseria Sueño con un mundo sano y puro Sueño con seres correctos que suplan a los corruptos Sueño con sociedades que sean menos vulgares Que antepongan la decencia, que actúen con inteligencia Todo lo que pidiera, lo daría si lo tuviera Porque entonces lograría lo que sueño cada día Cada día, cada día